saludos amigos buenos días para todos amigos acá venimos este ya rumbo a la pesca aquí vamos caminando junto al lago amigos vamos con el amigo de nuevo con amigos rené saludos mi rené como estamos good morning listo me anda bien cargado man este rey anda bien cargado yo también no bien cargado aquí andamos amigos este vamos a rumbo a la pesca el día de hoy acá al casting venimos a ver si sacamos algo por acá ya este un amigo me comentó que estaban saliendo crappies y pues bueno le vamos a aventar la capi a ver si sacamos alguno y vamos a cocinar algo al rato hay para que nos acompañan en este vídeo y le vamos a aventar a las carpas también y a las blue gil con las carnadas venimos preparados amigos así que no sabemos qué va a salir el día de hoy amigos así que ya saben saludos amigos y gracias a todos por estar acá con nosotros en el canal pescando y conociendo se les agradece por el apoyo a deseenos suerte la verdad que está bien calidad ahorita son como a las como a las 7 7 15 de la mañana el rey me llegó tarde usted diga aquí vamos amigos ya caminamos una buena parte venimos de por aquel muellecito que está por allá caminando ahorita vamos para acá vamos a llegar hasta hasta más adelante la otra vez que me vine a pescar acá me viene caminando por todo lo que es la la orilla del del agua hasta abajo pero y ahorita nos vemos por acá amigos a ver qué tal amigos aquí vamos a dar un saludo a don a don gubaldo silva y a su familia saludos don gubaldo aquí vamos mire al castell a ver qué tal y gracias por la invitación ahora pero pues la verdad que no 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 tuve chanza qué hay qué hay aquí no conejitos señores aquí no conejitos miren amigos el cañón del sumidero vamos a bajar aquí amigos cuidado se va a caer porque no vaya a hacer que si se cae voy a ir pescando unos muchachones por allá a la otra vez aquí el camarada que venía con ese pescar aquí rené se reservó y se cayó me se cayó hay unos muchachos pescando miren señores ahí hay pescando en la otra parte rené y aquí vamos llegando señores ahorita vamos a llegar y vamos a acomodar las cosas y vamos a aventar las cañitas ojalá y podamos acomodarnos vamos a pescar para acá mientras yo pesco ahí y se pesca acá a ver bueno amigos le vamos a aventar ahorita un rato a la crappie a ver si se dejan le voy a poner esta esta perlita verde al al baby shot ya está miren a ver qué tal señores vamos a hacer el primer lance y si no quieren amigos luego le vamos a aventar a la crappie a la a la carpa vengase vamos a ver acá aquí está René comando sus cañas vamos a ver qué tal René René anda con puñas cabrón anda con puño me ahí está señores la primera del de la mañana de la mañana la la bluegill bonita miren señores chulada ahí está la monjarrita ahí ganan algunas a ver si sacamos ahí sacamos más ahí vamos a continuar amigos ahí está amigos la número 3 del René hay René miren amigos la monjarrota buena del René la número 3 está chulada vamos a seguir cuidado René está bien buena René tráigase 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 ahí trae René otra miren amigos sáquela para acá sáquela para acá bájase para acá ahí va la tercera del René miren amigos chulada de buen tamaño René calidad René qué chulada amigos miren está borrén otra miren amigos que no se rompa que no se rompa se zafó ok hijo de repente ahí está la otra amigos la número 4 el René lleva 2 yo llevo 2 ahí amigos tan de bonito tamaño las mojarras tan chulada René tan bonita ahí está amigos lo voy a meter en sarta ahorita que aquí están algunas ya que vamos que ya hemos agarrado amigos al René se le fueron 2 grandes se le fueron 2 grandes amigos este era número 3 mía y René lleva 2 pero tan chulada a René se le han escopado unas bonitas también pero como que no mucho quieren amigos están un poco ariscas ahí está con eso ya serían 3 ya amigos ahí está miren que chulada señores chulada de mojarras ahí está para la frita amigos a ratito vamos a cocinar algo ahí está tan chulo tan chulo se rompió mi anzuelito porque se lo trago todo voy a ponerle otro anzuelo porque aquí está jalando esta amigos vamos a ver si está jalando esta otra o si ahí viene amigos miren 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 otra ahí está otra miren ahí está el número cuatro amigos tan chulada ven qué lujo de mojarras miren la verdad también calidad miren amigos qué chulada de mojarras señores ahí está la número digo la número cuatro porque yo tres número cuatro men qué calidad de mojarras men están bien bonitas men tan calidad tan calidad miren viene 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 no le picó pónale otro sí bueno ahorita va a salir en el ahorita va a salir vamos a meterle en salto amigos ahí van saliendo ya algunas amigos chulada de mojarra viene sáquelas 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 se quedó se quedó bueno voy a meter la otra esta rena acá está muy grande acá me lanzó el anzuelo rena porque está muy grande está mirando el anzuelo dos veces ahí está amigos la otra miren señores ahí van saliendo las mojarras miren amigos qué chulada ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está René ahí está otra amigos no estoy prendiendo espacio porque mi línea es de dos amigos línea número dos ahí está ahí está la otra a ver si no se queda aquí ahí está amigos miren 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 qué chulada está grande que mojarrona men ah ah sí men qué chulada de mojarra men ahí está amigo la otra miren bonita se caen mucho men se me zafan qué chula qué chulada de mojarra que chulada de mojarra ahí está amigos miren calidad de mojarra amigos vamos a continuar vamos a continuar ahorita lo meto en la sarta ahí está amigos miren viene sáquenla 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 ahí trae la otra amigos miren qué chula está bien calidad ahí está la otra miren ni siquiera la metió en la sarta son gemelas o no la sarta más grande qué chulada de mojarra sáquenla 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 vamos a meter en la sarta aquí amigos no hombre miren vamos a meter otra de volada para ver si sacamos otra porque ahí ahí está amigos vamos espérame vamos a ponerla ¿cómo se está a usar René? puta está bien a su madre a la madre esta mojarra está bien chulada chica está bien grande esta blue esta blue asú mira más ya la voy a dejar ir y la más grande yo lo agarre todavía en la pura orilla de él en la pura orilla de él y la río no quiere puta que bonita ah si ahí está mira hijo de su madre que van varias amigos que se espanten si quieren vamos con otra red a ver que ondas que grandotas andan ahí ahi esta ahi esta ya cayo creo no ya cayo no hijo de sumen la solto si viene una ahi viene otra amigos miren ahi esta ahi esta la otra señores la otra mojarrita ay chulada miren que lindura de tamaño no yo vi que estaba moviéndose tantito si despacito esta chulada ahi esta señores la otra mojarrita ahi ahi esta ahi esta miren ahi esta rene miren a ver rene vien a ver rene aqui esta la pinza mira tenga la pinza si con la pinza si entonces rompale me ando caendo ya rene ahi esta otra amigos vamos a poner otra mojarrita por aca estan picando miren estan picando bonito miren ya van varias miren ya van varias miren ya van varias miren vamos con otra miren ahi viene una miren pero no se que onda ahi esta miren esta miren shhh que chulada va miren amigos la otra que sale ahorita esta grande esta miren chulada de bluegill ah pelio bonito ah shhh pues sumen que calidad calidad de mojarra amigos ahi esta miren ah chulo de mojarra vamos a poner la otra amigos por aca la otra que sale ahorita ah tambien calidad de tamaño tambien calidad de tamaño ah 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 chulada 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 y esta? es todo rene sáquelo rene suave rene ahi viene otra con el rene amigos sáquelo sáquelas suave 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 shhh esta chula que calidad ahi se dijo que lo acababa de tirar aja esa esta bien calidad shhh se lo traba todo? shhh ay dios, se trabó hasta el galío una vez es todo mi rene está chulada está grande está la otra, el rene amigos está carita chulada de mujer ahí van varias amigos ya saliendo ahorita ahorita vamos a a limpiar algunas amigos, las vamos a cocinar ya que ya son a las 12 pónganla en sarta mi rene y se va ahí y vamos a cocinar una amigos ahorita está caliente amigos vamos a sacar algunas algunas de las mojaritas que habíamos agarrado ahorita para cocinarla ya ahorita mismo porque ya hace hambre unas 4 vamos a cocinar esta que ya está como media muertona las más vivas renes la vamos a dejar vamos a cocinar unas unas 4 esta otra también como que ya no esta como que ya amigos ahí está no? falta una va? no solo dos no? dos y dos ahí hay tres aparte una más esta va? esta ve? esta está muerta mi rene ahí están vamos a echarlas al sartén esa es otra la vamos a dejar aquí limpia ahora si mi rene vamos a hacer eso ahorita para comer buenísimo ahorita las estamos limpiando bien bien rápido amigos ahorita las vamos a lavar y luego ya están limpias ya están bien mojitas chuladas están chuladas yo nunca había agarrado nada de esas lo bueno es que hoy se estrenó y sacó varias también si si y al principio como que no querían renecer pero las encontramos vamos a arrabiar para que entre bien para que entre bien ya se le quito el cuchillo quiere ir la navaja? para que entre bien el sabor vamos a cambiar la navaja esa navaja está pero puro gilete 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 es la capacucha ella sufriendo va el chico chico feo y viejo el capapollo el capapollo pues su madre capapollo ahí está mojarras a la milanesé esa va a salir buena mi rene ahorita le voy a echar sal de pimienta y sal de ajo y un gonzonet de pescado que viene ahí también agregado olvídese mi rene esto va a quedar chulada mi rene ahorita le voy a poner black pepper que sería el ahí está el último el último toque de la de la paprika chulada mi rene es que esa vea buena ahí está a ver ahorita se va a las enterrar de mi rene bien con el montado bien con el montado por eso lo digo son las mojarras a la milanesé a la milanesé ok estamos ya a echarla ahora chulito porque piche en esta esta mojarrita no mojar las cosas mojar al picotín mojar al picotín con dos con dos le echamos un vaso ahí están chulada sí ¿esto van a quedar las cuerdas? sí voy a quitar chulita pica carajo no porque nomás ando un un Miren que filo que hay que dar. Ahí está mi René, ahí está amigos. Le dimos vuelta a esto. Este se me partió. ¿Y sabe que pasó? Que cuando le pasó el que echó encima. Muy muy hondo. Pero ahí está ya casi. Este se me estampudo. Ya un ratito más amigos. Y eso va a estar pero buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a echar unos frijoles amigos ahorita. Algo de cebolla. Ahí está. Y el chile ya le echamos ahí al pescadito. De este tipo de frijoles. Lo vamos a echar ahorita. Bueno si amigos. Ahí está. Miren. Que chulada. Acompañada con frijoles amigos. Esto va a estar ahorita rápido. Que chico. De este tipo. Es todo mi René. Con chile mi René. No, esto va a salir de bolada. De aquí el René se anda pero muriendo de hambre. Jejeje. Ya andamos hambre amigos. Ya son como a la una ahorita. Y pues. Este. Ya hay hambrecita. Así que ahorita vamos a comer bien rico amigos. Tortitas calientitas. Bueno amigos. Aquí ya está lista la comida ya. Ahí están los frijolitos. Ahí están mis mojarras. Esta se me quebró. Pero se ve buenísima. Los frijolitos. Aquí está el René ya. Disfrutando de las mojarritas. ¿Ves como quedaron? Calidad va. De lo mejor René. Chulada René. Ahorita vamos a comer. Ahí están miren amigos. Fijolitos pero. Calidad. Que más queremos amigos. Vamos a echar el visto bueno. Está bien bueno. Está rico. Calidad. Ahí está amigos. Ahorita vamos a. A comer ya ahorita. Y pues. Acá dejamos el video. Saludos a todos amigos. Y gracias a René que me acompañó en esta atención a la pesca. A. Ya saben. Suscríbanse. Dejen su like. Y su comentario amigos. Y la otra semana estaremos yendo a otro lago diferente a pescar. Nos han invitado a las carpas. Algunos amigos me han preguntado. Me han dicho. De que porque no cocine una carpa. Y posiblemente si voy a las carpas la otra semana. Estaremos cocinando una. Una carpa aquí con René. Y así que amigos. Gracias por todo. Por acompañarnos en este. En esta aventura de pesca. La verdad estuvo. Estuvo buena la pesca. Ahí están en la ensarta. Varios que agarramos. Y pues. Ya las. La temporada de la bluegill. Ya. Ya comenzó. Porque ya están picando. René se divertió sacando varios. Sí. Mucho. Así que amigos. Saludos para todos. Y se me cuidan mucho. Y nos vemos pronto en otro video. Mientras nosotros. Vamos a. Disfrutar de esta. De este almuerzo ahorita. Acá. Aquí en el lago estamos. Ahí enfocale algo. Los amigos de la. De la guito. Pasó. Ahorita una. 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 Unos kayak. Que enredaron la línea. Porque ahí están las callas. Adentro. Pero igual. Ya prácticamente. Ahorita nos vamos a enfocar. En la. En la. En la. En la comida amigos. Así que. Nos gusta. Todos. Nos vemos pronto amigos. Un saludo. Un saludo.